Y a través de este otro humilde video, humildemente un saludo, un respetuoso saludo para quienes más creyentes y no malentendidos, por favor. Habemos quienes entendemos situaciones y circunstancias de diversas maneras. Habemos quienes comprendemos de distintas maneras. Habemos quienes oramos de diferentes maneras. Habemos quienes predicamos de diversas maneras. Y también habemos quienes de diversas creencias, incluso de diferentes religiones, tradiciones y culturas. Acordémonos, por favor, que la paz y el respeto son importantes, sea cual sea la diferencia en opiniones, incluso en creencias. Que viva Cristo, la paz de Cristo. Aleluya. Amén, Espíritu Santo. Gracias, Dios Altísimo, Todopoderoso, por este día. Hermanos y hermanas, paz entre ustedes, paz entre nosotros, paz con ustedes, paz con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. La paz de Cristo, hermanos y hermanas, la paz de Cristo. No malentendidos, por favor. Esto es humildemente y en buena voluntad. Que tengan y que tengamos buenos días y mejores días por venir. Amén. Amén. Amén.